Con la finalidad de fortalecer la identidad nacional y crear ciudadanos íntegros, cuya vocación, honestidad, lealtad y dignidad sirvan de ejemplo a los demás, la Marina de Guerra del Perú, la Fundación Miguel Grau y Telefónica del Perú, lanzaron oficialmente la séptima Cruzada Nacional de Valores, denominado Somos Grau, Seamoslo Siempre. Identificar a estas personas para presentarlas y promoverlas en este concurso, y finalmente, como digo, lo que trata es de hacer notar de que en el Perú existen peruanos que siguen los valores que tuvo el ambiente de grado y estos peruanos con su trabajo diario lo que hacen es contribuir en forma muy directa y efectiva al progreso de nuestro país. Para este año se lanzará el primer concurso online sobre la vida y valores del héroe de Angamos, dirigido a escolares y ciudadanía. Además de la presencia física que tenemos en este tipo de reuniones y llevarle a los alumnos este libro, también movemos plataformas como Facebook y la página web, donde contamos historias, no solamente de grado, historias de valores, historias de los ganadores anteriores del Premio Nacional Almirante Grau. Este tipo de campañas lo que pretendemos es cambiar un poco la idea de la población, de la ciudadanía, de que viviendo una vida de valores puedes cambiar la vida de muchos más. Somos Grau, Seamoslo Siempre, nació hace seis años como iniciativa de buscar fortalecer los valores del gran almirante del Perú, Miguel Grau, en toda la población peruana. Lo que hay que hacer es buscar a la gente que tome conciencia que hay que fomentar los valores de grado, hay que buscar que la población, los estudiantes y en general todos debamos regirnos por los valores de grado, dignidad, lealtad y honestidad. Es importante para que el Perú sea un gran país. El lanzamiento de la cruzada se desarrolló en el Auditorio Principal de la Universidad César Vallejo y contó con la participación de autoridades políticas, militares y civiles. Durante la ceremonia, 20 instituciones educativas emblemáticas de Trujillo recibieron ejemplares de la edición escolar del libro Grau.